Este año se lleva a cabo el Censo Nacional de Nutrición en las diferentes escuelas del país y en el caso de Pérez Celedón ya se trabaja. De las 270 instituciones educativas del Cantón, 35 son colegios, los cuales no están incluidos en el Censo y 91 escuelas unidocentes, en este caso, son censadas por personal de los CENCINAI. Por lo tanto, al Ministerio de Educación Pública Regional le corresponde recopilar la información de los estudiantes de las 144 escuelas de Pérez Celedón. Para realizar este proceso se elaboró un cronograma, donde cada supervisor de circuito incluyó cuándo se recopila la información en los respectivos centros educativos. Esto porque a la regional del MEP se le entregaron 11 tallímetros y básculas, por lo que fueron distribuidas en los diferentes circuitos. Los circuitos hicieron una ruta para estar censando a los estudiantes. Esto porque solo nos entregaron por parte del Ministerio de Educación y del CENCINAI y del Ministerio de Salud 11 tallímetros y 11 básculas para toda la dirección regional, o sea, para esos 144 centros educativos. Para el circuito 01, que es el más grande, se le entregaron dos tallímetros, dos balanzas y a los demás circuitos un tallímetro y una balanza. Con la ruta que se elaboró, el equipo especial está en una escuela hoy y días posteriores en otra. Ahora, con eso, los supervisores hicieron una ruta para que la balanza, por ejemplo, en tal centro educativo va a estar tres días, luego el director la pasa al siguiente centro educativo y así sucesivamente hasta que se culmine el proceso en septiembre, si Dios lo permite. Hasta el momento el proceso va bien y se cumple con lo establecido en el cronograma. Me dicen que vamos muy bien. El Ministerio de Salud, perdón, los CENCINAI también van bastante bien, van cumpliendo con los tiempos, nosotros también. Debo decirles que eso se debe llenar, la encuesta se puede llenar vía electrónica, casi en tiempo real o si no de forma física y posteriormente pasarla a forma electrónica en la página que se habilitó para ello. Entonces el proceso es muy ágil porque por lo general tenemos dos personas, dos, tres personas que están pesando y tallando a los niños y reportando el informe al Ministerio de Salud y de Educación. La intención de ese censo es conocer el estado nutricional escolar de los niños entre los 6 y 12 años.